Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cosedora y ahí está pasando mi gato. Bienvenidos, si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas porque hay tutoriales y muchas otras cosas más acerca de las uñas que te encantará. Para el día de hoy vamos a hacer una técnica que es la más básica del mundo, que es un francés. Yo habitualmente no hago francés, de hecho este es como mi segundo o tercer francés que hago en mi vida, pero bueno, quiero experimentar y vamos a ver la técnica, así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Estoy aterrada de lo largas que tengo las uñas, así que por eso quise aprovechar este diseño, porque yo sé que a muchas de ustedes les gusta el francés en uñas largas, así que por eso quise aprovechar. La técnica que les voy a enseñar para hacer el francés es con plantillas, así que aquí les estoy mostrando la lámina de francés que tenemos en H la Cosedora, que tiene diferentes figuras para ustedes crear diferentes francés. Un truco para usar la plantilla en esta ocasión que es para el francés puede ser que uses las uñas sin base, esto en las ocasiones que tus uñas estén realmente sanas y fuertes. Si no, obviamente pon una base y déjala secar para usar las plantillas. Ahora, ponen la plantilla en la forma, presionan, lo van a poner sobre donde se ve ya el borde libre. Obviamente ya mis uñas están muy largas, quiere decir que mi borde libre es bastante largo. Lo pongo aquí y como ven, las plantillas son reutilizables con tan solo una de las guías, voy a hacer francés en mis cinco uñas. Repito el procedimiento. Otro truco para las plantillas y muy importante en esta ocasión es que lo levanten con mucho cuidado e inmediatamente hayan maquillado con blanco. Entonces, ponen la plantilla, presionan, maquillan, levantan inmediatamente y lo ponen sobre la otra uña teniendo en cuenta que no hayan pasado esmalte por debajo porque obviamente en ese caso sí se va a manchar. Tengan cuidado porque con mi plantilla acabo de limpiar la otra parte del blanco y bueno, lo arruiné. Voy a arreglarlo en este momento ya que está fresco. Ahora termino con esta, bueno, realmente con esta guía hice las cinco uñas. Son súper rendidoras porque, bueno, se imaginan hacerlo solo con una guía todas las uñas. Importante la limpieza. Ahora, voy a usar este esmalte que es el típico esmalte para usar el francés, que es el novia. Es un poco traslúcido. Me parece que es un poco complicado de usar porque como es traslúcido tiende a verse los brochazos. Entonces, practiquen muy bien cómo usar este tipo de esmalte traslúcido sin que se vea el brochazo. A mí me gustó mucho como se ve así, un poco más traslúcido. Sin embargo, a muchas también veo que les gusta que sea un poco más lechoso. Así que quise también mostrarles la opción con doble capa de novia. Siempre la limpieza es muy importante porque ahí es donde tú vas a mostrar cuál es lo pulido de tu trabajo. Obviamente el brillo para que este diseño dure todo lo que tenga que durar. Y aquí está el resultado. Espero les haya gustado muchísimo, que hayan aprendido mucho. Realmente, yo confieso, no es mi estilo de andar con estas uñas ni hacer este tipo de uñas. Pero bueno, esto es un video técnico así que es importante hacerlo. Espero les haya gustado muchísimo este video. Que lo compartan y díganme sus opiniones en los comentarios. Recuerden ver el video anterior y seguirme en todas las redes sociales. Les mando besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video. Chao.